¡Suscríbete al canal! La niña Camila asesinada en Chalco. Hay que recordar que durante el sepelio de la menor, vecinos emprendieron la búsqueda en contra del sospechoso, invadiendo y destrozando varias casas. La tarde de este jueves, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que detuvo a Marciano N, señalado como el probable feminicidio de Camila, la niña de nueve años que fue asesinada luego de ser ultrajada la noche del 31 de diciembre en el municipio mexiquense de Valle de Chalco. Fue a través de la cuenta de Twitter que el Fiscal General Alejandro J. Gómez aseguró que la orden de aprehensión contra el sospechoso ya se había complementado, por lo que agradeció a quienes colaboraron por la detención. Porque la noticia tiene que estar ya en la palma de su mano, Enrique Hernández. Bueno, y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya remetió contra un medio y dice que el índice de delincuencia no es la que ellos reflejan, la verdad es que hay muchos casos que no se contabilizan. Y les digo por esto, nada más les vamos a presentar un video de cómo asesinaron a la mujer que mató a una niña y que descuartizó en Tlatelolco. Veamos la nota. Así fue asesinada la mujer que era buscada por el homicidio de una adolescente que apareció en maletada en Tlatelolco. En el video se aprecia que Melisa incluso baja de la moto y corre, lo mismo hace Axel, quien conducía la moto, tiran la moto y ambos buscan huir. Hoy, Melisa está muerta y las mismas autoridades informan que hay otros sospechosos en la muerte de la menor, que fue dejada por un hombre en maletada en Tlatelolco. Melisa habría sido la última persona que vio al adolescente con vida. Trascendió que Melisa, quien se dedicaba a la venta de drogas, sostenía una relación sentimental con la víctima. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Carolina Márquez. Y en ese sentido le vamos a presentar a usted las dos versiones, la del periódico que asegura que ha subido el índice de delincuencia y también lo que resalta el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque ayer su gente no dio cifras. Veamos la nota. En promedio, desgraciadamente, se cometen alrededor de 2.000 homicidios al mes. Promedio. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Arturo Durazo, secretario de Seguridad, negaron esta mañana un repunte en violencia, pero no presentaron cifras consolidadas. AMLO dijo en su encuentro con periodistas que su gobierno no había entregado información sobre la violencia, debido a que no se tenía un sistema para medirlo. Dio la palabra a Durazo, quien calificó que equivocada, falsa la estadística del diario mexicano Reforma sobre el número de homicidios. Pero ni el presidente ni el secretario presentaron cifras exactas del mes, porque dijo Durazo, la medición del nuevo gobierno empezó el día 8 de diciembre. Cuando un periodista preguntó cuál era entonces la cifra del mes de diciembre, Durazo dijo que el día de ayer se cometieron 66 homicidios dolosos y el martes 64. Es información del día que también se presenta por zonas, por regiones y de ahí derivan las decisiones tácticas, dijo. Pero no hay cifra mensual, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Carolina Márquez. Él es Juan. Y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarnos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD. Bueno, ya también Marcos, el comandante, el subcomandante que se esconde allá en las tierras del sureste, ya dio la cara y dijo que Andrés Manuel López Obrador es un traicionero. Al iniciar el sexenio de López Obrador, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional afirmó que sería un fuerte opositor del gobierno del tabasqueño, sobre todo en proyectos que tengan que ver con los indígenas mexicanos. Por ello, el EZLN realizó reuniones con los principales grupos indígenas para discutir los proyectos del nuevo gobierno, entre los que destaca la construcción del Tren Maya. Afirmaron que López Obrador tomó sus costumbres para destruir a los pueblos originarios y que la ceremonia de permiso a la madre tierra fue una simulación. Además de loco mañoso, fueron algunas de las palabras con las que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional definió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que dijo que no tenía como enemigo al EZLN. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Bueno, y le vamos a dar a conocer a usted las zonas en el norte del país donde bajó el precio de la gasolina y también cómo está aquí en el centro, las diferencias que hay entre esos dos lugares. El precio de la gasolina bajó en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos entre 1.50 a 1.88 pesos por litro. No obstante, sigue siendo más barata comprarla en las estaciones de servicio de Texas. También en Durango y Ciudad Juárez la reducción fue notoria hasta en 3 pesos por litro y merece la reducción del IVA y que el IEPS no aplica a los estados fronterizos. Sin embargo, en la Ciudad de México y zona metropolitana la historia es diferente, ya que la gasolina más barata se vende en 18 pesos con 46 centavos y el precio máximo es de 20 pesos con 19 centavos, producto del llamado IEPS, que se dejó de estimular y creó un aumento promedio de 22 centavos. Y el futuro inmediato no es alentador, ya que el 11 de enero será cero el estímulo del impuesto citado y el aumento al precio final del hidrocarburo será más grave. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. El palacio postal se convirtió en un recinto donde salieron a flote los deseos de miles de niños que acuden a escribir sus cartitas para colocarlas en el buzón que será enviado. A unas horas de que llegue Melchor, Gaspar y Baltasar, este hermoso recinto localizado en el Centro Histórico recibirá por lo menos unos 35 mil niños durante tres días, quienes quieren comunicarse por medio de una cartita con los Reyes Magos, informó Gamaliel Gallegos, director de comunicación social. ¿Hasta cuándo van a estar abiertos? Hasta el próximo sábado 5 de enero en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde el sábado. Mañana, lo que es el día de hoy jueves y mañana viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para ingresar al taller, bueno, los niños compran su kit, que el kit consiste en una estampilla, un sobre y una hoja. Este kit tiene un costo de 11 pesos y van a pasar aquí al taller y aquí van a escribir su carta. Le van a poner todos los datos con orientación de personal de Correos de México. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. También en Noticias de Impacto, en Noticias Policíacas, en Noticias de Nota Roja, le traemos la información. El dirigente de Morena, en Villa de Tultepec, de Melchorocampo, Oaxaca, Cudberto Porcayo Sánchez, fue asesinado en un ataque armado registrado la tarde del jueves en las inmediaciones de Santa Rosa de Lima. Hombres armados, hasta el momento no identificados, dispararon contra el vehículo en el que se encontraba Porcayo, su esposa, que también resultó herida. El secretario general de Morena de la entidad, Césul Bolaños, condenó el ancho que se suma al asesinato del presidente municipal de la eólica ciudad de Tlaxquiaco, Alejandro Aparicio, y el síndico de la población, Perfecto Hernández, ocurrido apenas el primero de enero. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Y a nombre del equipo de Noticias Rápidas, le reiteramos nuestro compromiso de llevarle la información hasta la palma de su mano. Así es que usted, solamente suscribas a este número que aparece en la pantalla y le pedimos de favor, compártanos y denos like.